Hoy nos hemos venido hasta el municipio de Mexicanos porque queremos presentarles a ustedes cómo está actualmente este municipio y qué nos ofrece, ¿verdad Diego? Sí, así que va a ser mi primera vez caminando sobre las calles de Mexicanos porque solo había venido algunas ocasiones de ir al yucódromo o en dado caso pues hacer algunos giros porque Waze me lanzaba pero ya caminar en las calles de Mexicanos no lo había hecho así que vamos a ver cómo nos va. ¿Qué nos ofrece? Si me adivinan aquí en los comentarios para qué ocupan esta bolsa Bueno, aquí vamos a presentarles a Víctor que nos encontramos aquí en Mexicanos y nos va a tocar una canción de su autoría, ¿verdad? De Jesús, que va para todo No necesito silencio Yo no soy de los que callan No soy de los que piensan Es la violencia en la violencia en la tierra ¿Te gustó de ella? ¿Te gustó eso aquí? Desde que me llamó la atención bastante la letra lo que dice, una mezcla de... El ritmo de la canción Comenzamos con música, así que he visto otro... Bueno, yo la verdad que nunca había venido aquí Sí, les voy a mostrar a ustedes Y la tortilla de la tortilla Mira, tienen buen tamaño Buen tamaño la tortilla ¿Ves? ¿Hay pescadito? ¿Hay pescadito? ¿Hay pescadito? Sí, venga a ver Vájate para acá ¿Pescadito frito? Sí ¿Ahí están cocinándose? ¿Y qué es el pescado? Hay pin, rovalo, curvina, barbona, mojarra, de todo ¿Y qué cuesta el plato allá? Fíjense que yo lo vendo solo así ¿Solo frito? Solo frito ¿Y qué cuesta? Hay de a dos dólares, de a dos cincuenta, de a dólares ¿Depende del tamaño? Depende del tamaño ¿Y le gusta a la gente que es mexicana en el pescado? Le fascina el pescador, así a Dios ¿Y cómo se llama aquí su puesto? La pesca milagrosa ¿La pesca milagrosa? Sí ¿Y por qué se llama la pesca milagrosa? Por el milagro que hizo Jesús con los pescados en el mar ¿Que lo multiplica aquí también? Sí, aquí nos multiplica siempre ¿Y los pescadores? Sí Que no había pescado nada y cuando vieron el milagro que hizo ¿Y usted cómo se llama? Marta Evening ¿Hay la invitación a la gente que van a probar su pescadito? Ah, pues acá los invito al mercado número uno de mexicanos que vengan a degustar el pescadito frito No había visto que vendieran el pescadito frito Había visto que vendieran el pescadito frito ¿Cómo le podría vender el pescadito frito? Este es herencia familiar ¿De verdad? Sí ¿Su mamá o quién vendió? Mi abuela, mi mamá Ahí está la masa ¿Usted comenzó con este del pescado frito? Sí, yo comencé con él ¿De verdad? Hace 40 años Ya hace bastante Más lichita Yo vendí 46 años allí Yo vendí como 75 años con mi abuela madre Con tu abuela, pero tu abuela ya no No, yo Yo soy como 45 años 45 años O sea que va de generación en generación ¿Está bien? De generación en generación ¿Y siempre aquí en mexicanos? Siempre aquí en mexicanos ¿Usted se preguntaba cuál era la clave de estas señoras Para mantenerse así pollona? ¿Un buen pescado, mamá? Pues sí, un buen pescado Pura vitamina, ¿verdad? Pura vitamina Desde las 8 de la mañana Decía, imagínate O sea que aquí la gente de mexicanos Desayunan con pescado Sí Si, si habíamos visto de que en oriente comen carne En la mañana Pero aquí en mexicanos pescadito, ¿eh? Vaya, hicimos un pequeño recorrido La verdad que el mercado no es tan grande, ¿verdad? Sí Pero ofrece lo necesario Para las personas que andan buscando Las cosas, miren, aquí están como Granos básicos O productos de primera necesidad Y aquí en el área de La Dios dice Y también podemos encontrar así como vasos, bolsas Desechables Si me adivinan aquí en los comentarios ¿Para qué ocupan esta bolsa? ¿Cuál? Le regalo, le regalo algo ahí a los secretarios ¿Para qué se ocupa esa bolsa? Comenten ahí ¿Para qué se ocupa generalmente esta bolsa? Pero tiene una en específico Una en específico Tiene una función muy rica Mantener algo que es bien típico salvadoreño Calientito 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 Mira, me gusta aquí que hay bastantes puestecitos aquí Este, a la orilla, digamos Y siempre manteniendo el espacio Fíjate que yo me he fijado eso Que hay muchos municipios donde las ventas te absorben la acera Y mira aquí, vamos nosotros en la acera Y la mayoría de los puestos te respetan el espacio La mayoría Pero eso es bastante importante, siento yo Aquí hay francés todavía Mira para los que les gusta la fritada, mira Mira, ajá, veis Y los chicharrón Ay, aquí te lo venden con ya de tortillas, mira ¿Qué cuesta madre? Dos dólares de chicharrón Te lo puedo agarrar aquí para mostrarle a la gente Mira, la cuarta de tortillas y el almuerzo ¿Verdad madre? Con dos veinticinco te puedes ver Llevar Y la fritada Y la fritada, mira Esta fritada, yo solo a mi papá me acuerdo Fíjate porque mi papá Y esta madre Una de treinta y cinco Una de treinta y cinco Porque mi papá siempre que iba del trabajo a la casa Pasaba llevando fritada Con cachete Con cachete Esto era bien común que mi papá llevara a la casa Y ya solo con arroz o así nomás No hombre, con una tomatada Tomatada Que delicia Y ahí están las tortillas Y ahí está la madre Y unas dos tortillas bien tostadas con la fritada Ya se me hizo agua la boca Así que vamos a seguir, gracias madre Vamos a seguir con el recorrido Y Sophie, ¿qué pensás de cómo está el mercado? Y aquí está el mercado No, puede ser el mercado Ah, lo sentí ¿Va a que sí se parece a usted? Sí Mira, mira Todas las mechones de falta Es de caballo No se hayan trajido Olas la treinta Ah, no es es un pinito Así que tú puedes encontrar de todo Mira la ropa Sofía cómo se ha vestido ahora Cambia el look total de todo un poquito, hemos encontrado varias cosas aquí en mexicano esas son las que quedaron del desayuno, porque todavía estamos en la mañanita comedor Juanita, comida también ahí están las tortillas y la verdad que mexicanos muy cambiados hoy hay un centro comercial aquí mira donde hay bastantes comercios ya fuertes y la verdad que tenía bastante de no venir aquí a mexicanos y está cambiadísimo vos no dices que ya habías venido aquí a mexicanos, ya habías andado por el mercado de cómo ves el cambio que ha habido mira, drástico, porque la verdad que yo no había visto, aquí era un relajo para poder pasar y hoy por decirlo así está más ordenado, porque está más ordenado la plaza muy bonita, los comercios que están ahí o sea, y la gente emprendedora que viene a hacer su producto como decía la Sophie, han respetado la área peatonal sí, fíjate que yo la verdad que nunca había venido pero sí me ha llamado la atención, por ejemplo, esa placita que está frente a la alcaldía que se ve bastante aseada lo que te vine comentando de que están los puestecitos porque por lo general a veces sacan la venta, los emprendedores sacan la venta e invaden el espacio del peatón y aquí me ha gustado que en la mayoría, no todos, pero en la mayoría respetan, han respetado el espacio peatonal y eso es muy bueno porque también es importante la seguridad de las personas que andan comprando a mí quizás encontrar eso, que quizás en todos los mercados es común pero quizás ahora porque lo vimos así bien rápido fue lo de la fricada, que me acordó mi papá sí, a mí fíjate que algo que me llamó la atención es el salpicón o el picadillo como yo lo conozco pero que te lo venden en bolsita ya con una tajada de limón o sea, ya listo para echarle el diente, verdad porque a mí me gusta bastante el picadillo con limón así que hoy visitamos mexicanos aquí con los muchachos vimos gente artista, emprendedores, el mercado ¿cómo está de cambio? un negocio familiar pescado frito, que comen aquí en mexicano así que gracias a todos los que están en este video y que se recuerdan que pasaban por estos lados de mexicanos hoy les traemos un vistazo de cómo está cambiando el menitano cómo está de bonito, cómo está de limpio porque lo que cabe está limpio, verdad sí, la verdad que sí déjenos ahí sus comentarios si usted recuerda cómo era el mexicano de antes y qué le parece ahora con todos los cambios que se están dando déjenos ahí sus comentarios así que nos vamos viendo amigos en el siguiente video reportaje pero sin antes decirles, Sophie, que nos sigan ¿dónde? así es, que nos sigan en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y principalmente suscribirse a nuestro canal de YouTube y también que nos ayuden compartiendo esos reportajes para que más salvadoreños que reciben en diferentes partes del mundo vean cómo El Salvador poco a poco se está transformando así que nos vamos viendo en nuestro próximo video reportaje solo aquí en El Youtubero Salvadoreño Hoy para este 2023 lo que queremos es que tú lucres en esta actividad así que nosotros estamos ansiosos de poder llevar alegría, esperanza a muchos de los amigos que están necesitando tu ayuda y por supuesto, tú ser parte de esta actividad la actividad sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!